Agustín Lozano rompe su silencio, respalda a Juan Reynoso y critica a Remete contra Ricardo Gareca. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol dio un mensaje en su cuenta de Instagram, donde dice lo siguiente, los objetivos más grandes son los que cuestan más trabajo. Y Juan Reynoso es justamente sinónimo de trabajo. Creo firmemente en la selección y en el esfuerzo que realiza el comando técnico y los jugadores en cada partido. Contamos con futbolistas de gran talento y garantía de que el grupo de trabajo de Juan Reynoso labora sin desmayo, entre guiones, a diferencia de otros, le cae su chiquita a Ricardo Gareca. ¡Ay, ay, ay! Fue con todo el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Por eso es que les dije en muchas oportunidades, mientras esté Lozano, lo que piden a Gareca no va a regresar. La relación está rota. Gareca lo dejó plantado en Argentina a Lozano. Salió entonces a respaldar a Reynoso, le cayó su chiquita a Ricardo Gareca y confía en los jugadores. Si la fecha doble ante Bolivia y Venezuela no va mal, como nos ha ido en estas primeras cuatro fechas, yo creo que ya lo de Reynoso es insostenible, por más que Lozano le esté dando el respaldo en estos momentos. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el señor Lozano es un impresentable? Yo creo que sí. Te leo en los comentarios.